Ahí te veo, te escucho fuerte y claro Y yo te veo, perfectísimo Entonces podemos empezar Sean todos bienvenidos a su podcast Yo es gente, el día de hoy Me encuentro con El ingeniero, arquitecto, streamer, diseñador Creador de contenido, defensa central, portero Y sobre todo hoy El día de hoy, viajero y aventurero El ingeniero Tulfrich Que rayo, Andita Ricardo Navarro, ¿cómo estás amigo? Un honor Volver a abrir temporada aquí contigo De verdad, gracias Gracias por la invitación y la consideración No, 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 ya es una tradición Para que seas el MC de las temporadas Para ir presentando Para ir calentando El podcast Para la gente que nos escucha Me gustó esto de ingeniero Tulfrich Porque, no sé, sería interesante Alguna vez quise ponerlo En mis tarjetas, güey, pero nunca me animé A hacerlo, güey, honestamente Honestamente En serio Se oye bien, eh Yo lo puse aquí porque Quería hacer como este juego, ¿no? De ingeniero Tulfrich Ricardo Navarro Pero Cuando puse ingeniero Tulfrich Dije, me suena bien Suena Suena poderoso Suena con carácter Suena, exacto Suena con carácter Suena Suena como que no tomo Amstel Ultra, güey Algo así Miller Lite No Ah Ah No Güey, incluso aquí la Miller Lite No, no es buena No, debo decirlo No, no, no Es chistoso Hablando de eso, ¿no? Y no estaba planeado Por eso es lo que me encanta El podcast Porque luego dan Estos temitas que no están así Planeados Pero Este Cuando yo llegué Tomaba un buen de Budweiser Y de Y de Miller Porque Será obviamente el chupe más barato Y yo no sé cómo podía hacerlo ¿No? Ahora que Que digamos que ahora ya bebo De otras cervezas Como que Me dan una Miller O una Budla Y es como de ¿Qué diablos estoy tomando? No Pero es que eso está chido, güey O sea A ver No está chido porque ya conoces Pero cuando estás en un lugar diferente, güey Este Está muy bien porque Te ayuda a experimentar, güey Te ayuda a probar Y te ayuda a seleccionar Cuáles son tus preferencias En el caso de una cerveza, güey Claro A mí me pasó Mucho, güey Con la cerveza japonesa Que Al rato te contaré Te lo platicamos ¿Sabes que no sea la Sapporo? No, no A ver Me gusta, güey La Sapporo Está bien Pero la de Pero la de Japón, güey No la canadiense, güey Ah, ok Vale, vale Pero no Encontré otras cosillas Bien interesantes Por allá, güey Este Te contaré Pero sí Que vale la pena Y que mucha gente No lo sabe, güey Sí, sí, sí Pues a mí eso justo, ¿no? Como de la experiencia Pues sí me pasó, ¿no? Como el hecho de Bueno, claro Yo llegué aquí a Estados Unidos Y pues obviamente Llegué en plan De voy a ahorrar Y O sea Buscar el ofertón, ¿no? Así de Lo que sea Pero en ofertón Y Y bueno Ahorita tal Tal vez ya como que no tanto O sea, sí todavía Cuido mucho eso del ahorro Pero sí En fin Por ejemplo Si voy a un bar Y que yo sé que Es un bar De sobreprecio, ¿no? Pues sí me pido una botla Porque Es así como de Bueno Plan austeridad, ¿no? Plan Sí, pues Plan 4T Pero sí Este El hecho de De conocer Pues sí te da Como otra Otra expectativa, ¿no? Entonces Sí Sí es un poco raro esto, ¿no? Pero bueno Creo que ahí Ahí ya nos Nos dejamos un poquito El tema Fíjate que Es interesante, ¿no? Porque Justamente ahorita Lo habíamos platicado, ¿no? Como este hecho De empezar otra vez El podcast Y todo Ahorita me estabas Platicando De cuánto llevaba Sin subir el podcast Creo que sí Ya tenía un ratito Y te contaba Que tenía como esta onda De Del último podcast En inglés, ¿no? Que no he checado La verdad No soy muy dado A checar como los números Del podcast Pero tenía un poquito Vayan y chequenle Vayan y chequenle, gente Vayan y dadle like Den like aquí Y comenten Pero sí No habías revisado Como eso, ¿no? Y me da curiosidad Fíjate Yo no sé No sé si alguien Haya realmente Escuchado el podcast En inglés Y si sí Qué pena Pero La gente aquí Me preguntaba mucho eso Me decía así como De oye Tienes un podcast Y no sé qué Pero está en español Y no entendemos La gente del trabajo O incluso otros amigos Sorprende, güey Acá tú Es una buena oportunidad No, cállate Una amiga Que es americana Me dijo Con tus podcasts A práctico español Y yo así de Verga Justo Así como de Vas a aprender expresiones Como Verga No, entonces Todo lo malo Sí, todo lo malo Me dio Me dio un poquito de pena No te preocupes Me dio un poquito de pena Pero dije Bueno, está bien Que bueno Que alguien practique español Con estos podcasts ¿No? Y pues ya Nada Como que me animé No sé si esta temporada Vaya a haber más podcasts En inglés Por ahí Al parecer Va a haber uno No, está todavía en verse Pero bueno Empezamos con el primero ¿No? Empezamos el primero Y pues también Te quiero preguntar Porque De la última vez Que platicamos De Bueno, obviamente Abrimos la temporada pasada Con el de arquitectura Pero El primer Primer podcast Fue de Tu proyecto de streaming Y pues ya han cambiado Muchas cosas ¿No? Desde Ese punto Hasta ahora Entonces ¿Cómo te ha ido En esta mudanza De plataformas Con estos cambios De horario De streamear Como Como Pero algo Que todo el mundo Debe saber Es que Hacer un horario Para ti mismo Fue Hagas lo que hagas Tengas un trabajo Tengas hijos Tengas actividades Tengas Lo que sea Tener un horario Para ti mismo Siendo hombre Es difícil Es difícil Tendemos a Hacer una cosa A la vez Y a veces Nos vamos Conforme va pasando ¿No? Y creo que Eso ha sido Lo más difícil La parte De la constancia La consistencia De un producto Que quieres entregar Y Son horarios Son horarios O sea De repente Dejas de hacer Cositas Por atender Otras Como La vida Social Que Recientemente La Empecé a abordar De nuevo Y pues Claro Este tipo Las invitaciones Aquí contigo Que digo Cálmame tantito Porque Otro rollo Y Súmale La gastroenteritis Este Porque Vato de más De 30 años Pero son Son esas cositas O sea Los horarios Yo creo Lo más difícil Y a mí me costó Un chingo Sobre todo Cuando Estuve ahí en España Un ratillo Que fue cuando Tuvimos Tuve la fortuna De abrir Tu temporada De podcast Con lo de Arquitectura Del paisaje Este Los horarios Los horarios Estaban Pues Imagínate Estando Creo que eran 7 7 8 horas Más Allá Que Que aquí Como estamos Ahorita Entonces Pues Encontrar El espacio Para estar En este caso Contigo Que bueno Fue un fin de semana Este Pero Yo En el caso Del contenido O sea Para hacer contenido Porque llegaba A las 7 7 y media De la noche Y era como De Pues Cenar algo We Porque Pues Te toca Streamear Y A ver Si Si Streameo 15 minutos Más tarde Ya valió Madres Porque ya Todo el mundo Se durmieron Me enlazan De pedo Entonces Hijo Eso Que bueno Que otras cositas Han cambiado Pues Se han ido O se ha ido Mejorando Un poco El setup Que es algo Que le recomiendo A cualquier Este Creador de contenido Conforme le vayan Metiendo tiempo Vayan cambiando Cositas O vayan Consiguiendo Cositas Si tienes Una luz Extra Que puedes meter Si puedes Cambiar una tarjetita Por ahí De audio Un controlador De audio Un mouse Un monitor Que se yo Pues todo eso No Pero no No sé No sé Qué más Te pueda decir Llega un punto En el que Ya las cosas No cambian Mucho Sino Ya depende Del esfuerzo De uno Que tanta energía Le quieres meter Claro De hecho Sí Sí lo entiendo Porque Como que en algún punto Ya tienes como muy Estandarizado La forma de hacer Las cosas O sea Lo que te contaba Ahorita De cómo Yo grabo El podcast Cómo lo trato De editar Cómo trato Pues ya es una forma De trabajo Y Ahorita Dijiste algo muy importante Como esta onda De ir agregando cosas Al setup Para hacerlo como más Funcionar Lo más práctico Para ti Yo estoy justo En esa transición Ahorita Pero es un rollazo Porque Un cambio En tu forma de trabajo Implica a veces Como que tienes que Investigar demasiado Cómo hacer que funcionen Las cosas De la manera En que venían funcionando Aunque agregas Algo nuevo Nada de lo que no haya Tutorial en YouTube Híjole Para mí es un poco Contraproducente A veces Porque Justo ahorita Quiero Cambiar el Setup Porque Pues Por fortuna De la vida Ahorita Acabo de cambiar De puesto Y me va a tocar Hacer algunas cosas Aquí desde casa Entonces Como que Tengo que utilizar Este mismo setup Igualmente Para hacer cosas De trabajo Entonces Tengo que Estoy pensando Justo en esto De cambiar Como cosas Y es como De madres Cómo hago Que mi escritorio Quede más limpio Donde mi laptop Ya no la tenga Que tener aquí encima Y que sigan Funcionando las cosas Para el podcast Para el trabajo Entonces Son cambios Que parecen Como muy tontos Así como de Mi cambio Realmente es Meter otro monitor Aquí Y doblar la laptop Y meterla Allá abajo De la mesa Pero para hacer eso Y que me funcione Para el podcast Hasta ahorita Ha sido como Como un reto Un poco De hacer las compatibilidades Entre la laptop Del trabajo La laptop Del podcast Y todo esto Pero es poco a poco Tampoco te mortifiques O sea Lo que siempre Tienes que recordar Cuando creas contenido Siempre Es que Lo estás haciendo Para ti Si Alguien más Lo va a ver Alguien más Lo va a comentar Y si es en vivo Pues con mayor razón Pero Es para ti O sea Para que tú Vayas desarrollando Esas habilidades De elocuencia Que es la primera La segunda Pues obviamente La calidad De audio Imagen Pero son cosas técnicas Que se van dando Poco a poco O sea A lo que No te rompas Tanto la cabeza Con eso Es poco a poco Aparte Todos tus invitados Se han acoplado Chido Ah no Claro Claro Ahorita más bien Es una manera Como de yo Acoplarme Como a A las nuevas Necesidades Se puede decir No Como Como expresarlo De mejor manera Pero Si la verdad Es que No sé Algo Por ejemplo Ahorita Ya después De un camino Recorrido Ahorita también Estaba pensando Que ya llevo Más de un año Haciendo esto Entonces Si ya después De tanto tiempo Como que Vas aprendiendo También Como a Ser más flexible O como Saber Como Como Ir Sabes Como sorteando Un poquito Los problemas técnicos Que luego implica Esto de De grabar Mucha gente Y lo platicamos Creo que en el primer podcast Es una buena Remembranza Como que todo mundo A veces Cuando piensa en esto Piensa que es como De prendo mi celular Prendo la cámara Y listo Y muchas veces Tal vez es así Pero Realmente no Hay mucho Que aprender Como para realmente Entregar un contenido Que sea medianamente De buena calidad Entonces Fíjate que Más allá de la buena calidad Bueno Que tengo un propósito Que tengo un propósito Justo Y yo creo que Lo que has hecho Con Just People Lo que has hecho Con Make Rudeau O sea Se me hace Bastante interesante Y el que diga Que no chingue su madre De una vez Lo digo Este Pero Lo digo No porque me estés Invitando Sino porque Yo a veces No me encuentro O sea Lo que le pasa A muchos creadores De contenido Sobre todo Cuando son videojuegos Es que no te encuentras O sea ¿Qué es lo que te hace Diferente? ¿Por qué lo estás Streameando? ¿Por qué lo estás Subiendo? ¿Por qué la gente Lo debe de ver? Entonces cuando Haces una Una pequeña Retroalimentación Ahí Digo Entre todos tus videos Y dices Oye Oye De repente Me están hablando De De nutrición Que fue De los primeros temas Que manejaste Luego de Antioxidantes Y oxidación lípida Que es Tu último podcast Este La música Que nos hizo Los noventas Este Del streaming De arquitectura De cosas Que te van enriqueciendo Creo Que ese es el contenido Que vale mucho La pena Y que A ver No estás Entrevistando A Al arquitecto De No sé A Legorreta O a este O a Calatrava Este Pero O sea También lo estás viendo Desde una Desde una perspectiva Más humana O sea Alguien más Común Pues Y eso está Chido Y eso es lo que La gente Les hace falta ver O sea Que no todo es Farándula Sino que Habemos mortales Que pasamos Por esas cosas Y sabemos Hablar de los temas Incluso Exacto De hecho Era el fondo Y el objetivo Del podcast Como gente Que somos Como tú dices No mortales Pero que Tenemos Conocimiento De nuestras cosas Que hacemos Y de lo que Tanto de lo que Estudiamos Como de lo que Nos gusta No solamente Tenemos como Una sola faceta Que era Justo Lo que me gusta Por ejemplo De lo mencionado Cuando estuve Hablando por ejemplo Con Sara Que es nutrióloga Pero también Hace esta onda De arelismo Que sabe mucho De arelismo Son cosas Totalmente diferentes Igual Raquel Tiene su doctorado Y hace investigación Pero al mismo tiempo Es maestra De pole dance Y es como Son cosas Totalmente Pues diferentes Y eso es lo que Me gusta de esto Platicar Y también Pues ir aprendiendo Pues de cada De cada uno De ustedes Y pues nada Ha sido un camino Bastante largo ¿No? O sea como que ¿Cuáles son los planes Para ti Ahora con tu Con tu canal? Ya después de ¿Cuánto llevas streameando? Ya llevas Tres años Obviamente ¿No? En esto de De redes Sí Ya son tres años Pues obviamente Como todo No hay altibajos Unos más altos Otros y otros Mucho más bajos Pero la verdad Es algo que me sigue gustando Me sigue gustando Mantener Una pequeña Comunidad Ahí conmigo Que eso también Es muy importante O sea tener Cierta gente Que digo No solamente te apoya En Moralmente ¿No? Sí Sino que Te ayuda A A decirte Güey O sea Ya hiciste Esta comunidad Esta es una pequeña casa Que tenemos Algunas personitas Güey En las que Pues uno Te llevas bien Con la persona Que crea el contenido En este caso Conmigo Y la otra Es que La gente puede ser Sí misma O sea Que no las vas a A juzgar Claro Me ha tocado Gente de Casi toda Casi toda No me ha llegado Hate como tal Porque También es como Como algo Que no pueda manejar ¿Sabes? O sea Que esa es una De las primeras cosas Que la gente Le tiene miedo Este Y la otra La soledad Güey La soledad Este Es algo Que No muchos Creadores de contenidos Nuevos y viejos Este Saben manejar O sea Decir Estás streameando Para ti O sea Tú Tú O sea No te fijes En los números No te fijes En O sea Sí fíjate en el chat No Porque Háblales Güey O sea Me ha tocado Streamers mamones Güey O sea Tienes un viewer Y no le contestas O sea No mames No tienes otra cosa Que hacer No estás No estás jugando La MLG Güey O O la MLS O la Cualquier liga De juegos profesionales ¿No? Bueno Al menos De que si lo hagas Pero está muy cabrón Este Que eso pase O sea Ese tipo de cositas Güey De conectar con las personas Es lo que más genera Satisfacción Y si me dijeras Qué metas quisiera tener Yo creo que Una de las que yo quería O más bien Quiero tener Este Asumiendo que encuentre Mi footing Como le dicen En Estados Unidos Si me gustaría ser El streamer Más reconocido Por lo menos De aquí de Querétaro Por lo menos De la ciudad Ya ni del estado ¿No? Si si A mi me gustaría Ser eso Porque Se siente chido Güey Que la gente Te reconozca Y hace rato Que decías Ah el arquitecto Tulf ¿No? Tulf arquitectura Tulfridge Güey Cuando alguien te reconoce Por tu gamertag Este Esto No sé si le pasa A las mujeres No he conocido Algún caso Pero Con los hombres Güey Es más que satisfactorio Güey O sea Sabes que Te llevas bien Con alguien O que conoces a alguien Porque sabes Su gamertag Y ese es el que he usado Por No sé Que serán Unos 16 17 años ya Por poner un ejemplo Entonces Esa es mi Mi meta principal Yo creo que Metas a corto plazo Seleccionar Este ¿Cómo se dice? Una plataforma Una sola plataforma He estado experimentando Pues obviamente Con Con Face Con Twitch Con Youtube Me llega a meter aquí Catrobo No se metan Esas dos plataformas No lo hagan Este No les estoy generando Una mala imagen Simplemente Para streamers Pequeños No funcionaba No funcionaba O sea Solamente funciona Para ya los Top Y que decidieron Mudar X cantidad De miles De seguidores Para ya Para eso es para quienes Funcionan Esas plataformas Pero son cosas Que vas aprendiendo Conforme te topas Con Las piedras Del algoritmo Y cada algoritmo Es muy diferente Y Pues no sé ¿Qué más ¿Qué más te podría comentar? Claro ¿Te vas a abrir Tik Tok O algo así? Tik Tok ya tengo Desde hace Desde hace tiempo Pero A ver La verdad Pero A ver O sea No puedes competir Con El morbo No puedes competir Con el morbo Ok O Lo que sí puedes hacer Es Si eres una persona Que eres Muy Muy Ávida De un tema En específico Creo que La Los videos Cortos Este Que son informáticos Creo que sí Funcionan bastante bien Sigo Varios Varios canales De ese estilo Y creo que Funcionan bastante bien Ahora Es Tik Tok No es un artículo Científico O cosas así Pues también Tienen que tomarse Ese tipo de cosas Con un grano de sal ¿No? Sí Claro Sí Pues hay redes sociales Para todo Y para todos ¿No? Entonces Creo que lo importante Es como que Si alguien tiene la curiosidad Y creo que ese es el mensaje Que también tratamos de dejar En los podcasts anteriores Es como si alguien tiene la curiosidad De hacerlo Intentarlo Pues son herramientas Y actividades Que realmente Te pueden dejar Una gran enseñanza ¿No? Tanto como En la parte técnica Como en meterte a cosas Que tal vez no vas a A aprender Si no te metes A estas cuestiones De streamear O de hacer contenido Claro Y la otra también A las habilidades Como de hablar Y de todo esto ¿No? Que también es algo Que me quería referir ¿No? O sea Después de tres años Tanto Bueno Yo voy a hablar A título personal Pues yo he cambiado mucho En la manera Como de hacer mi contenido Y de cómo hable Cómo llevo el podcast ¿No? Con la gente Y me ha ayudado mucho Para desarrollar estas habilidades ¿No? Un poquito más De no hablar Tan a lo menso ¿No? En tu caso Pues supongo que también Te has desarrollado Tus habilidades ¿No? O sea Hace tres años Pero yo sí tengo que hablar A lo menso ¿Ves un streaming Tuyo hace tres años Y tal vez No sé Estabas callado Cinco minutos Porque no tenías Esta habilidad Y ahora Todo el stream Estás como hablando Interactuar ¿No? Entonces Son cosas que Que nos van cambiando Y que realmente La gente pues debería Intentarlo ¿No? Si tienes la curiosidad Tienes la espina Pues ir aprendiendo Y desarrollando pues Estas pequeñas Habilidades Yo Toda la gente Que me pregunta Acerca de Oye Este ¿Crees que me Crees que sería buena idea Hacer streamer? Inténtalo Anímate ¿Tienes Tienes forma de hacerlo? Hazlo ¿Quieres que te ayude con algo? O que te dé algún tip de algo Adelante Lo voy a hacer Porque así fue conmigo Así Uno de mis compas Fue el que me metió Y me dijo No hazle así Mételo acá Pam 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 Y ya lo demás Lo fui viendo por mi cuenta Si tienes o no el apoyo Te va a depender mucho De ti Y como trates Obviamente Tus espectadores ¿No? Este A ver Hay gente que se pasa De 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 riata ¿No? A veces Pero Pero bueno O sea Son Son casos aislados Este Yo creo que lo Lo más importante Es Mantener Esa conexión Como lo mencionabas Hace poco Este Con Con tu público Y creo que una de las habilidades Que más Pude desarrollar En este En este tiempo Que he estado aquí Poder hacer dos Más o menos dos cosas Al mismo tiempo ¿No? O sea Estar también Con un ojo al gato Y el otro al garabato A ver que chingas Me están escribiendo ¿No? Este Y pues por el otro lado Pues tienes Tienes el juego Obviamente Pues es complicado Cuando traes un juego Competitivo Este O cuando hay algo A lo que le quieras poner Mucha atención Porque Trae historia O cositas así O cositas así Y puedo decirte Que hasta Tres años después De repente Hay veces que me quedo Así callado Porque Estoy tratando de Analizar algo De Pasar un puzzle De Estoy en una partida Que se yo ¿No? Y mucha gente O sea A veces No lo toma Por la parte Que es O sea Que no Todos los streamers Son Unas máquinas Elocuentes Que dicen Burrada y media Que hay Muchos muy graciosos Muy buenos Allá afuera Este Que ni siquiera Son de los top Y Por poner un ejemplo Este Y son Creo yo Que la gente Que merece más Las oportunidades Y la gente Que quiera intentarlo Que quiera intentarlo Que aprenda de eso O sea Que aprenda de A ver O sea Creo que mis habilidades Básicas De entrada Leer el chat Si es que hay alguien En el chat Si no hay nadie En el chat Hazte un monólogo A lo mejor va a parecer Que estás esquizofrénico Pero Porque Si he visto Por ejemplo El vato Este que Que fue mi mentor O sea De repente Hice un chingo Burradas Pero solo O sea Así Aunque nadie Le esté poniendo Nada en el chat Y pues ahí De repente Hace el jajaja Hace el clip Es este Alguien te comparte Y dice Güey Es que este güey Está cagado Güey Ven a verlo Y de ahí en más Qué tan hábil Y qué tan paciente Eres Con el crecimiento O El crecimiento Porque también depende De De qué escojas De qué plataforma escojas De qué público Te diriges Etcétera ¿No? Si Si eres una persona Muy paciente Y Eres consistente Puedes llegar A hacer Lo que quieras Y no necesariamente En la creación De contenido O sea Puedes hacerlo En cualquier cosa En cualquier ámbito De tu vida Cosa que Si hay eventualidades Que te dan Para abajo Güey O sea Traer ahorita El estómago Hecho mierda ¿No? De que No te puedes concentrar No puedes Estar Tener convivencias A gusto Pues claro Ese tipo de cosas Te van para abajo Pero Son cosas que tú Ya no Necesariamente Puedes controlar Y también tienes que aprender Que Que eso es Parte de O sea No debes De forzarte A algo que En En este caso Pues no A lo mejor No te está dejando Porque eso es lo que veo Mucha frustración De la gente Que hace esto Y no No debe ser así Véanlo como un hobby Primero Y lo demás Va a llegar solo Sí justo Creo que ese es el mejor El mejor consejo Que Que se le puede dar A las personas Que traten de intentar esto ¿No? De que no se fijen en esto Solo simplemente Háganlo Y traten como de aplicar O de expresar Lo que quieren Expresar En En su contenido ¿No? Ya sea En los diferentes formatos Que pues ahora existen ¿No? Y pues bueno Pues este El día de hoy Este Me gustó esto Porque es una buena Remembranza Como del podcast Para abrir episodio Para abrir Temporada Hay que ser Retroalimentación Siempre que puedes Sí, sí, sí Y el día de hoy Vamos a platicar Lo muy importante Y muy interesante Que tal vez Hemos tratado En otros podcasts Que hemos hablado antes Pero ahora quiero Queremos entrar más En profundidad A esta parte ¿No? De tu experiencia Y de tu viaje A Japón Y pues nada Como que siempre Lo hemos visto Desde el punto de vista Como de De la parte De cómo Japón Ha influenciado En tu streaming Cómo ha influenciado En tu trabajo De arquitectura O cómo ves Las cosas De arquitectura Pero nunca habíamos Llegado como Al punto de saber Pues por qué Llegaste a Japón ¿No? La verdad es que Creo que ya lo habías Contado en un podcast Pero ahorita que Vamos a Adentrarnos En este maravilloso Mundo de Japón Pues me gustaría Que me comentaras Pues cuál fue Tu primer acercamiento A la cultura japonesa Que realmente Fue La parte importante O medular Que te llevó Al final A vivir en Japón Bueno sí Técnicamente viví Sí 50 días Pero a ver Este La La primera es Para visitar Cualquier lado Querer entender Cualquier cultura Es tener un gusto Un gusto por ello No sé A lo mejor puede ser Algo que Viste desde pequeño A lo mejor Por Por ser descendiente De esa cultura Pero En el caso Mío Mío particular Y creo que mucha gente Te voy a compartir Un sentimiento Muy similar Es que Pues las caricaturas Que veía No solo eran De las caricaturas Gringas O sea Eran caricaturas Japonesas Que estaban Dobladas al español Afortunadamente Español latino Afortunadamente Este Lo salvó La virgencita De Guadalupe Y Y claro Pues al final Conforme van pasando Los años Y te vas dando cuenta De que Menos de esas caricaturas Son dobladas Al español Pero quieres conocer Este Obviamente Los Los trasfondos Pues te vas topando ¿No? Que O sea El idioma original Es tal Viene de En este caso De Japón Por lo general Hay Coreanos También Hay chinos Ahora ya Muchos de moda No son malos Este Y Pues van haciendo Poco a poco O sea Te lo voy poniendo Como desde los No sé Que serán 6 Entre 6 y 8 años Por ahí O sea Empieza a generar Esta Curiosidad Y eventualmente Pues me llevó En una oportunidad Estando en la Cuando estaba En la carrera En Guanajuato Era una de mis Mudanzas Académicas Este Eh Pues la Mi hermano Tenía un amigo Que era mitad Japonés Mitad mexicano Y su mamá La Maestra Mitsuko Este Tiene una Escuela No sé si todavía La tenga Se llama Instituto Tonali Este Ahí en Guanajuato No estoy siendo Pagado por ella Pero Si les interesa Ahí está la escuela Y Ahí en esa escuela Pues todo el mundo Todos los japoneses Que llegaban de intercambio O de viaje Este Tomaban pues Cursos Sin Pues De menor a mayor nivel Entre los más Relax hasta los más Intensivos ¿No? Y Una vez Pues viendo Hacía mi cardan Al que fuimos a dejarlo Ya con Con mi amigo Con su amigo Perdón Este Pues ya me dijo Oye Si te interesa A ti Aprender japonés ¿Por qué no vienes a la escuela? Y pues ya te enseño Ya sea yo O los chicos Que están estudiando español Este En ese entonces Pues me hizo el súper Oferto Me dijo Oye te voy a cobrar 50 pesos a la semana Por dos horas de clase Dije en chinga En chinga Nadie te cobra 50 pesos Por dos horas de japonés Nadie De una vez se los digo Y así aprendí Y fui generando Unas cuantas amistades Ahí Claro que sí Unas Pues muy buenas O sea que llevo Yo creo que más de Yo creo que unos 15 años Conociéndolos Más o menos Otros un poco menos Pero al final Muy longevas Y Lo Que más me llamó Pues siempre fue ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir a mi país? Pues de una De una u otra forma Pues se armó Al final Pude Pude ir Este Por primera vez allá En el 2016 Afortunadamente Este Esto fue pues Posterior a mi A mi graduación De la universidad Habían pasado 84 años Si me tardé Un poquito en salir Pero pues esa es otra historia Este Y Pues bueno Me tocó Ir por allá ¿Cuánto tiempo me fui? Pues agarré Yo ni me di el tiempo Ni nada Yo agarré Dije bueno De este De este día Este día Y sin querer Pues fueron 50 días Fueron casi dos meses Ok Y algo Que mucha gente No No hace Y por eso Te lo Te lo comentaba Hace rato en el foot Es Hagan amistades De todos lados Nunca Nunca sabes Quién te va a echar la mano Ni cuándo Ni cuándo Te va a echar la mano Y pues con estos Con varios de estos Güeyes que visité Allá Pues jugué a fútbol Este Con otros Pues los conocí En la universidad Este Otros En la escuela De idiomas Este Y me brindaron Mucho en la mano Y Pues mucha gente Me va a decir Bueno Pero Pero es que Japón es muy caro A ver Es tan caro Como tú quieras que sea De hecho Es un tema Muy importante Que quiero tocar Más adelantito Para los tips Pero antes Quisiera regresar un poquito Y preguntarte O sea Cuando empezaste A aprender Japonés Ahí en la escuela No sé Solo Me gustaría saber Porque Justo el japonés Aparte De la complejidad Del idioma en sí Tiene la complejidad De la escritura Entonces Como también Eso fue Impactante para ti Como la parte De la escritura De los caracteres Usados Aparte Creo que tienen Tres alfabetos Entonces Es como De que Por si Luego En español Dijiste Hiciste Y así Pues como que Ya hablando En tres alfabetos Pues está Más difícil Creo que el kanji Es el más usado Pero Ahorita tú me dirás Y cómo te fue Esta parte De Pues aprender No sé si los tres Por lo menos Pues la manera De escribir De leer El japonés A ver La primera Cuestión En sí Es que Cuando quieras Aprender un idioma Tienes que tener Un interés real Por ese idioma Este Si no No va a entrar Ni a putazos Y lo digo Porque me ha tocado Conocer gente Que ni siquiera El inglés O sea Lo pueden aprender Y no es complicado Realmente A ver La pronunciación Es una cosa Es otro pedo Pero O sea Tener un Un conocimiento Adicional O sea Siempre va a depender De que tú Realmente Quieras aprender eso Entonces yo realmente Quería aprender eso Desde hace varios años Y creo Que se me facilitó Bastante La verdad Este Obviamente Pues tiene sus Sus reglas De dirección De De escritura De los De los fonemas En realidad No son Glifos Son fonemas Este Y caracteres Alguien me va a corregir En los comentarios Yo tenía Como caracteres Pero de hecho Justamente También tenía Las dudas De que era En realidad Porque Por lo que Entiendo Son ideogramas También En el sentido De que De que Son símbolos Que uno Representa una idea O una palabra En sí De hecho Por ahí Este Alguna vez Vi Que Por ejemplo Para decir Gotera Creo Como que Combinas el carácter Que dice Lluvia y techo Una cosa así Entonces Con esa forma La idea De que es una gotera Entonces Que esa sería La forma más Fácil De hacerlo Pero bueno Cuando ves Mil de esas cosas Ya no se te hace Tan fácil Ok Si no De hecho Y en cuanto Los alfabetos Perdón No dime Dime Prosigue No 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 Y justo era Por eso te preguntaba De que Pues como ha sido O sea Que tan complicado Es Aún cuando Tienes este interés Y todo Pues como de Conjugar estas dos cosas Porque Cuando aprendes Como inglés O cuando aprendes Bueno Inclusive Si quieres aprender francés Tiene tal vez Otros Otros caracteres Del alfabeto Pero Realmente el alfabeto Es muy occidentalizado Como que es casi Básicamente Los mismos O las mismas letras Te da una idea De cómo pronunciarlos Y también Muchas de estas lenguas Pues bien derivadas De latín Inclusive el inglés Entonces No están tan lejanas Como de tu Forma de pensar O de tu Estructura mental Pero en el caso Del japonés Pues Estas estructuras Cambian totalmente Cambia la manera De No sé Y ahorita me gustaría Que me dijeras eso Cómo cambia la manera De estructurar Las frases Y en la parte De la escritura ¿No? Entonces Lo Lo más Complicado Fue Quitarte de la mente Que una Una oración No se conforma Bueno No se estructura Sujeto Verbo Objeto Justo Sino Sujeto Objeto Verbo Entonces Como Hay ese Cierto Cortocircuito Donde Pues al final De cuentas La última palabra Que vas a usar Es Es el verbo Es la acción De lo que estás haciendo Y ya obviamente Combinado Con el Con el Con los Es que no es un alfabeto Porque Porque no Va de la A a la Z Excepto Lo que llaman ellos El romangi Que son las letras romanas Que nosotros usamos Este Pero lo que son El hiragana Y el katakana Que el hiragana Pues es la escritura Originaria Originaria Y original De Japón Que serán Estos Son estos caracteres Muy simplificados Que vienen Que obviamente Partan del chino Este Pero son muy simplificados Lo de eso Si tú aprendes Este Hiragana Así al 100% Creo que Tienes una probabilidad Muy alta De sobrevivir allá Casi en cualquier Situación Después de ahí Viene No, no Justo Creo que vas al punto En el que yo quiero llegar Y después de ahí Viene el katakana Que es Igual Son caracteres Simplificados Pero Más Como decir Los modernos Por así decir Los más rectos Que son Para definir Palabras extranjeras O Que no tenían Un origen Japonés Entonces yo creo Que si dominas Esos dos La puedes hacer Bastante Bastante bien A la hora De viajar En Japón Ya después Son los caracteres Chinos Que son los kanjis Este Que para ser Un ciudadano Ejemplar Debes de aprenderte Un poco Más de 2000 Pero yo creo Que yo no pasé De 150 Y todavía Ya se me olvidaron Como el 90% En todo eso ¿Cuál de los tres Es el que más se usa Como en las calles? O sea Como en la publicidad En las Así Dónde está el baño O sea En qué lo tienes que leer En hiragana En katakana O en kanji Por lo general Depende de la ciudad Pero si estás en Tokio Y sus ¿Cómo se llaman? Distritos Aledaños Casi siempre vas a encontrar Muchas cosas En katakana Y en hiragana O si vienen en kanji Viene el hiragana Arribita O sea Lo puedes leer Y puedes asumir Ya más o menos Lo que es O sea Se puede decir Que el kanji Es el menos usado O sea Si es muy usado Pero tienen ¿Cómo se dice? Hay cosas Que sí debes de saber O sea Que son kanjis Muy simples Por ejemplo Entrada y salida Ya si sabes eso Ya la hiciste Ok Vale Nada más Irikuchi Deguchi Y ya con eso sabes Yo tenía esa idea Más Tal vez era errónea Que el kanji Era el principal Pero ahorita Que ya me dices Que el hiragana Es como el más original O el Pues sí No se puede decir Como el El más básico El más antiguo El que tiene más arraigo Pues tiene sentido ¿No? Que tal vez los otros Pasen un poquito Al segundo Al segundo plano Katakana Pues supongo que es una Parte de la globalización Que ahora también También hubo una época Japón Y a ver Aquí me voy a meter En camisa de once varas Con mi memoria Pero creo que fue En la En La última Es que no me acuerdo Si es la última La primera Meiji Que es cuando se abre Japón al Al occidente La restauración Meiji Ajá La restauración Meiji Entonces es cuando empieza Toda esta parte Si quieren aprender Lo más fácil Vean Samurai X Perfecto Es que de ahí saqué Mi información Muy gracias Que por cierto Ahorita está el remake Está buenísimo Una recomendación Aquí Mira Recomendación Vayan a ver Samurai X Samurai X En inglés En japonés Ruroninkenshin ¿Cómo se pronuncia? Ruroninkenshin Vayan a verlo Significa El vagabundo Kenshin ¿Ah sí? Sí Oh fíjate Yo pensé que era como Trotamundos Sonaba como eso Como a caminante O no sé Bueno No es vagabundo Muy buena Muy buen anime De mis favoritos Aprendes mucho De historia japonesa De principios Del siglo XIX Sí No De principios Del siglo XX Finales del XIX Principios del XX Sí, claro O sea Me cuatrapeo un poco ahorita Sí, ahorita también Yo me cuatrapeo Pero bueno Muy interesante Y bueno Regresando un poquito A esta parte De la cultura También me gustaría Ahorita Y ahorita ya lo mencionaste Un poquito Cómo pasa esta estructura mental Porque tienes que estructurar Las frases Con Dijiste Sujeto Objeto Acción Sujeto Objeto Verbo Ajá Y eso mentalmente Ya cuando lo aprendiste Y cuando tuviste que estar ahí Y cuando tuviste que Porque También tenemos luego esta idea De que De que en todos lugares Van a hablar Y es cierto a veces ¿No? En las grandes ciudades Como que hablan inglés ¿No? Y como que De cierta u otra manera Te hace hacer entender ¿No? Pero cuando tú ya sabes El idioma local Pues te tratas como De meter en el idioma local Tratas de hablar en japonés O en italiano O en portugués Depende de donde estés Pero ciertamente El contacto con esta lengua Pues te va haciendo cambios En tu estructura mental Entonces ¿Cómo fue ese cambio? ¿Tuviste algún cambio En tu estructura mental Como para pensar en Generar ideas O cuando estabas Conversando con más gente Como en el hecho De que te preguntaran algo Y que tuvieras como Que armar una idea Y te dijeras Wow Nunca había pensado Esta idea Como O llegar a esta conclusión De cierta manera Porque no lo había pensado Como en japonés ¿Sí me explico? Pues Pensar En el otro idioma Es lo que vas a llegar A hacer Eventualmente En cualquier idioma Que estudies Y es esencial Porque Muchos Tenemos la concepción De que todo el tiempo Tenemos que estar traduciendo Claro Claro que si lo tienes que hacer Para En las muchas ocasiones Primera etapa Yo creo Sí Pues yo creo que Vamos a decirlo Desde el básico Hasta el intermedio Intermedio avanzado Todavía Yo creo que Es esa parte Donde empiezas a acostumbrar Tu mente A que Uno La estructuración De las frases Es diferente Dos Trata De trabajar Con tu propio vocabulario O sea Lo que tú sabes Tres Si tienes La posibilidad Y El entendimiento De Palabras en inglés En el caso Del japonés Te va a ayudar Muchísimo Porque lo entienden O sea Por ejemplo Si quieres decir Baño El toilet O sea Toire Entonces Ese tipo De palabras Aunque no sean Necesariamente Japonesas Te van a ayudar Mucho A la hora De aprender En este caso Japonés Que era Yo Como trataba De generar Las ideas Porque Como muchos De estas personas Que me enseñaron A mi Apenas Estaban aprendiendo Español O sea No podía Hacer este Japoñol Por así decirlo Que ahora Que ahora es Completamente Diferente Cuando voy con Mis amigos A jugar fútbol Con el Koichi Ellos O sea Si hablamos Japoñol O sea Literal En vez de decir Palabras Que dirían Ellos en inglés O que están En su vocabulario En inglés Las decimos En español Y eso Pues también Te va ayudando Un poco A A refrescar Este Tu memoria Porque a lo mejor Ellos te van a contestar En japonés Y la misma palabra Que tú les acabas De decir Entonces Ah Pues era esto Y la La última La última fase Yo creo que Y es la que más Le va a servir A cualquier persona Es La asociación De contexto O sea Si entiendes Un 50% De lo que te están Diciendo Creo que Todas esas palabras Importantes Las puedes asociar A un contexto Y ya poder decirle A la persona Ah Te refieres a esto Y ya la gente Digo Ah Si 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 Aunque no sean Las palabras Aunque el otro 50% De las palabras No son las que Tú entiendas Que muchas veces Inclusive en el español Lo haces Muchas veces ya Solo asocias Palabras Porque luego muchas veces Ni siquiera estás escuchando Como el mensaje completo Claro Para mí Una experiencia Es diferente Fue impactante Y fue como uno De los primeros cambios Cuando ya Empecé Realmente a pensar O no Estar pensando En español Y hablar De inglés Te das cuenta Que la manera De plantear problemas Y la manera De resolver problemas Cambia muchísimo Si estás pensando El problema En un idioma O en el otro Y es simplemente Por la misma estructura Del idioma Que te da Otras herramientas Para plantear La misma situación De diferente manera Es muy extraño Incluso de explicar No sé Será como que Hasta que tengas Como tal Es la experiencia De vivirlo De pensarlo Y de decir Wow Resolví este problema De una manera En la que no pensé Resolverlo Porque lo pensé En inglés No de hecho Mucho al principio De lo que yo De lo que yo Hacé aquí Era como Tenía un problema Y era como De cállense Y déjenme hablar En español Como para poder Como estructurar Mis ideas Y resolver el problema Y luego eso Y luego eso fue Cambiando poco a poco Hasta el punto De resolver cosas Del trabajo En inglés Y luego Cuando lo trataba De comentar Con alguien En español Era como De wow Tengo que replantear Totalmente Lo que hice Para ponerlo Y poderlo expresar Como en español Entonces Es un poco Un proceso Un poco extraño Si aparte Creo que te encuentras Con situaciones A lo largo Hay veces Que te forzan A hacer Lo que tú Comentas A pensar En el idioma En el que Estás tratando De expresar La idea Que a mí Me pasó Varias ocasiones Allí en Japón Donde literal O sea Llegaba con Personas que No hablaban Ni nada De inglés Ni nada De español Obviamente Y era como De madre mía A ver Como chingados Le hago Saca una Libretita Con monitos Y con palitos Y bolitas Si puedes Expresar La idea Pero Pues si trataba De expresarlo Lo mejor Que podía En japonés Y algo Que tiene Mucho Esa cultura Es que Aprecian Aprecian Que te esfuerces O sea Creo que Hay mucha Mal Concepción Del extranjero Allá Porque no Que pasa lo mismo Que en Estados Unidos Cuando El gringo Dice Pues es que Estás en mi país Aprende mi idioma A los que Hablamos Que somos Hispanohablantes De cierta forma Tienes razón Pero En el caso De Japón No sé el resto De los países asiáticos Porque no los conozco Este Ellos Si aprecian eso Y si es como Va a ver Te estás intentando Decir esto O Te puedo ayudar Con esta otra cosa Este Que estás buscando Que necesitas O sea Tienen mucho el servicio Siempre y cuando Tú tengas la disposición A A intentarlo Porque Si he visto Que a muchos extranjeros Si les hacen el feo Este Y Y más que nada Porque No se esfuerzan En lo más mínimo O sea Por Por entender La cultura Por entender El idioma Si claro Y aparte pues Una cultura Muy complicada También en ese sentido Porque tiene unas Formas y maneras De hacer las cosas Muy diferentes A las de nosotros Que se pueden Tomar mal Pero bueno Tienes razón O sea Mientras lo intentes Y lo aprecian Pues te van ayudando Creo que eso Justo me pasó también Y es una cultura occidental Pero me pasó mucho En Francia Que yo La verdad Tomé francés de noche Dos años Y cuando fui a Francia Traté de hablar Y por lo menos La gente veía Que lo intentaba Y entonces ya como que Como que me ayudaban Bastante ¿No? Ahí con Con señales Con mímica O con lo que fuera Íbamos ahí Saliendo adelante No morimos de hambre Comimos esa baguette Le pupú le mató Le guaguá Le pupú le mató Le guaguá Omelette de fromage Así Sí, sí, sí Justamente Pues viví de café O sea Era lo único Que se había pedido Un café Si buple Y ya Pero sí Oye Y este ¿A qué ciudad llegaste? Cuando Bueno ya entrando ahora Sí a la materia Un poquito más De ya llegando A Japón ¿A qué ciudad llegaste? A ver No me acuerdo bien De todos los nombres Pero No, para la primera Que llegaste La principal Pues es Tokio Por el aeropuerto Yo en este caso Tomé un vuelo directo Desde Ciudad de México A Narita Que pueden encontrarlo Muy barato Desde 16 mil 16 mil pesos redondos ¿Vuelaste en Ana? Si se ponen No En Aeroméxico Ok Ana es mucho más caro Ah, sí Me imagino Que tiene Mucho mejor servicio Pero No No podría decirlo Con certeza Ok Pero sí Aeroméxico Tiene un vuelo diario Actualmente Y Puedes encontrarlos Relativamente baratos ¿No? Entre 16 y 20 mil pesos Y creo que Esa es la primera parte Donde Puedes Pues ir asociando Tu Tu presupuesto Este Tuve la fortuna De que un amigo Trabajaba en Aeroméxico Entonces Los boletos Me los consiguió Así en Putiza Y un poco más baratos ¿No? Entonces Retomando el tema Hagan amigos Donde puedan Hagan amigos Donde Eh Pues llegué a Tokio El primer tip de viajero Es Ciudad de México Japón Si son de México Obviamente Sí, claro Eh Y si viven Si viven en el centro Centro sur Si viven En En el norte Pues yo les recomiendo Que tomen Si pueden Tomar un vuelo Desde Los Ángeles Mejor Sí Incluso se ahorran Un poco más de Se ahorran un poco más De feria También ahí No sé si haya uno De Tijuana Creo que no Pero Desde Desde Los Ángeles Pues es mucho mejor Ah Lo segundo Que les puedo recomendar Este Antes De Incursionarme Pues estuve checando Una madre Que se llama Rail Pass Es un pase de tren Que te permite utilizar Durante una X cantidad de tiempo Va de una Hasta tres semanas Dependiendo Cuanto quieras gastar Este Utilizas Todos Los camiones Trenes Y trenes bala Que sean de la compañía JR O Japan Railways Este Esto significa que Si eres una persona Que si se va a estar Moviendo A lo largo De tu viaje En Japón Como yo lo hice Te vas a ahorrar Un Chingo de dinero Porque Tan solo Un tren bala De De Tokio A Osaka Que sería como O incluso Kioto Que son como Las ciudades más comunes Este Si te andas saliendo En Unos Dos mil Tres mil Varos Este Y Y Y el Rail Pass De una semana No sé en cuánto Este ahorita Pero quiero pensar Que está alrededor De cinco mil Pesos Por una semana Ocho mil Pesos Por dos semanas Y diez mil Diez mil quinientos Pesos por tres semanas ¿No? Este Lo cual No es mucho Y pues te digo Te ahorras bastante Bastante feria Desgraciadamente No se pueden utilizar Los camiones nocturnos Aunque sean de JR Este Que eso hubiera sido Un super Life hack Así Encabronado ¿No? Por si te quieres Mover de una ciudad A otra Por la noche Y Pues ya Te ahorras el hotel ¿No? Pero pues entiendo Por qué lo hacen ¿No? Para que también La gente visite Pues apoyen a la economía local Con los hoteles Y hoteles Pues obviamente Estuve en Tokio Distritos Aledaños Como es Asakusa Akihabara Shinjuku Este ¿Cuál era el otro? Es una ciudad Universitaria Se me olvida el pinche nombre Y ahí es el mejor ramen Del mundo Te ayudaría Al rato Al rato Llega el El nombre ¿No? Este También estuve Pues en En Osaka Kobe Kyoto Nara Este Hiroshima Estuve En Fukuoka En En un pueblito De una amiga Que se llama Kara Si no me equivoco Este Estuve En Kumamoto Desgraciadamente Como les tocó Un terremoto muy cabrón Pues ya el castillo Ya no estaba Entonces pues Ya no mucho No mucho que ver ahí Y estaba chido Porque el castillo De ahí es negro Ok O era negro Entonces Este Era pues un castillo Muy elegante Ah También estuve En Kagoshima Que es en Ya en una de las islas Este Sur de Japón Donde hay un pinche volcán Pero me tocó Que estuviera nublado Entonces no sabía El pinche volcán Este Eh Que más me tocó Ah Pues estuve En En Sapporo Estuve En Hakanai O sea ya en la parte de Hokkaido Este En Akán Akán Donde hay un pinche lago mamalón Que se llama Akanko Este Este En Obihiro Que es el La ciudad de uno de mis Mejores camaradas de allá En Hakodate Estuve Fui a Akita Las mujeres más hermosas Japonesas Están ahí Dato Este En Kesenuma Ajá Ahí en Kesenuma Este Pues fue una de las ciudades Bueno Ni siquiera ciudades Como Ciudades pequeñas ¿No? Ok Donde les pegó culerísimo el tsunami Este De hecho todavía me tocó ver Una gran parte de la ciudad En En reconstrucción Este También fui a Ichinoseki Que ahí Este Hacen Está muy cerca de 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 Fukushima Este Donde fue el incidente nuclear Este Ahí Tienen Un Nihonshu Que sería El El sake Para los Occidentales El alcohol japonés Ahí hacen Muy 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 Buen Licor de arroz Este Nos tocó ir Me tocó un amigo Que me pasó ahí A ver Una fábrica También fui A Un pueblito Samurai Está entre Akita Y Sendai No me acuerdo Cómo se llama Este No No me acuerdo Cómo se llama Es un nombre Largo Este Pero Ahí literal Son puras mansiones Que eran de Samuráis Estaba Muy chido O sea Es el pueblo Que te imaginas En un anime Así tal cual Ok Y Dato interesante Bueno No sé si todavía está Pero A ese pueblo De ese pueblo A Ichinoseki Hay un tren Que es temático De Pokémon Ah Si lo he visto Creo En algunas Como historias De Instagram Y así No me tocó Porque Ese tipo de trenes Temáticos Nada más Pasan Una vez Al día Entonces Dan una sola vuelta Al día ¿No? Ajá Sí Sí Donde más me tocó Estar Pues Iba a estar Fui a Iba a estar en Niigata Pero ya no pude Y Shizuoka Ya no alcancé a ir Este Pero pues sí Fueron bastantes ciudades Las que pude Visitar allá Afortunadamente Pero Gracias al Rail Pass O sea Si no fuera por el Rail Pass Ni siquiera me hubiera Movido de La región de Kanto Este Que es donde está Tokio Chiba Y varias otras Saitama Y otras Eh Y pues obviamente Pueblo Paleta No es cierto Ándale No me pude contener Maldita sea Sí Para que entendió La referencia Y bueno Para los que Tienden mal La referencia La La región de Kansai Es Yoto Es la región de Yoto Ah, ¿neta? Sí Ah Ok Interesante Ahí anduve Paseándome por todos Esos lados ¿No? Perfecto Oye De hecho Es una pregunta Que yo tenía aquí ¿No? Porque Supongo que entonces Usando el Rail Pass Es la manera más fácil De transportarte Sí En Japón En Japón A ver Eh Si quieres ir a ciertos lugares Como más específicos Eh Los boletos de avión No son tan caros Eh Ok Por ejemplo Cuando En tiempos La diferencia Porque también Y esto sí es algo Que también no tengo Muy bien dimensionado ¿Qué tan grande Es el país? Pues O sea Porque a comparación Del Mapamundi Pues no sé Es muy largo Pero Ajá Es eso Es muy largo Realmente No es Grande En proporción Creo que Japón es No me acuerdo Si Una cuarta O quinta parte De México Ok Pero En longitud Estamos Muy Muy parecidos Muy parecidos Ok Eh Bueno Eh También Algo que te quería preguntar ¿No? Ya estando ahí En Japón La primera vez Que pisaste Japón ¿Cuál fue Tu primer shock Cultural? ¿No? Porque Es diferente Una vez Que tú Entiendes O como que conoces Cierta parte De la cultura O bueno En este caso Pues tú ya tenías Una ventaja Muy grande Que es el idioma Pero aún así Pudiendo esperar Lo esperable Pero tal vez Encontraste Lo inesperado Entonces ¿Qué es lo Lo que más Te causó shock De cuando entraste Realmente ya A la vida del país? Que no hay Wi-Fi En todos lados Ok ¿Cómo así? Fue Fue una mamada Porque Al Chile Cuando llegué Yo no sabía Dónde iba a llegar Ok O sea No sabía Qué iba a hacer Llegando No sabía Cómo moverme No sabía Nada 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 Y Y Para conectarte Al Wi-Fi O los diferentes Wi-Fi spots De allá Es un Pedo Es un Pedo Ok Porque Porque en algunas Ocasiones Como en Starbucks Requieres Un Lu Requieres Un dispositivo Que sí se pueda Conectar A los datos O a la red Para tú Registrarte Y tú poder Acceder a la red Ok Entonces Pues yo no podía En ese momento Por ahí me ayudaron Unos camaradas Que me topé En Starbucks Bueno Ni siquiera eran mis amigos Pero en ese momento Nos hicimos amigos La gente Saludos Taiga Este Y Ese fue el primero El segundo Y me tocó No sé si fue mucha suerte Cuando estaba Cuando iba en el avión Me tocó con una chica Este Mitad Japonesa mitad Pero bueno Muy agradable Con un Chingo de estilo También O sea Porque la chava Es De esas que podías ver Así como siendo Cosplayers Peladas Ok Este Y Pues ya me la topé Y Pues ya como que Cada quien Pues Íbamos platicando Y ya cuando nos bajamos En el aeropuerto Pues cada quien Andaba en su rollo Porque ella tenía Que aplicar Para estudios Para la visa De estudiante Y Papeleo de migración Y yo pues pasé así Como si nada ¿No? Turista Y después me la topé Me dijo Oye pues que pedo Que vas a hacer Y yo pues No sé No sé Y Dice Y le digo Tú y lo pues Yo tampoco sé Porque Ahorita vienen Unos familiares ¿No? Ok Por mí Y pues ya les preguntamos Y ya cuando llegaron Pues obviamente Ya nos dijeron No pues es que ¿A dónde vas? Pues voy a tal lado ¿No? Este Ya cuando me pude contactar Con una amiga mexicana Andro De verdad Gracias Te debo Te debo la vida Este Me dijo No pues si vas para allá Tienes que tomar Este tren Nosotros vamos Para la estación de Tokio Porque estamos En Chiva Ahí es donde está En el aeropuerto De Narita Este Y de ahí Vas a tomar Tal andén A tal horario Y en tal dirección ¿No? Y así como No pues Me dieron un chingo ¿No? Pero pues afortunadamente Porque eran Latinos ¿No? Mitad latino Sí, sí, sí Este Y ya de ahí Creo que Los shocks Culturales Así Más Remarcados Primero La limpieza Son muy limpios En general En general No digo que todos Hoy y en todas partes Pero en general Son muy limpios Muy pulcros Este Puedes tomar agua del grifo De casi cualquier lado Del país Ok Sin necesidad de filtro Excepto en Tokio En Tokio Sí, casi Casi si necesitas filtro Este A Si Si en ese El idioma O lo básico Del idioma La gente Está dispuesta A ayudarte O sea Si te ven Ah mira Pobrecito pendejo Anda todo perdido A ver Vamos a Este ¿Qué onda? ¿Qué estás buscando? ¿No? Y pues ya la gente Algunos Sí se acercaban Otras personas O sea Ya era como Esperar el acercamiento Este Porque es una cultura Muy Tímida En general Ok O sea Depende mucho De la persona ¿No? O sea Ver qué estás haciendo Qué quieres hacer Pero por lo general Son más de Pues si me preguntas Te ayudo Si no Pues a lo mejor No 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 te pele Pero No me voy a No me voy a acercar A ti Este Y luego yo traía Pinche Barba de Al Qaeda Bueno Aquel entonces Pero nada Afortunadamente Pues mucha gente Me ayudó Conocí Muchos Muchos cuates nuevos También ahí Este Varios De los que ya conocía Pues me prestaron Me prestaron Su casa Pero si es Lo más importante El tiempo es oro Y allá la gente O sea Te va a decir Te puedo ver Sábado y domingo O quizá el viernes Wey Y uno que Como latino Pues dice No wey Tú ven wey Yo dejo mis cosas Y vámonos Por las Por las chelas Wey No hay pedo Wey Este Pero no Y así es eso Entonces Pues si Tratar de visitar gente Entre semana Era un poquito Complicado Y dependiendo Dependiendo Había Combinados Que si me decían No pues órale Caile wey Por lo Sobre todo Bueno Es de los países Que tienen horarios De trabajo Más pesados Sí La gente Como que vive Mucho entre semana Para trabajar Porque no les pagan Las horas extras Aparte Son casi Casi de a huevo En muchos lados Sí 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 Es un shock Muy importante Sobre todo Por ejemplo Me ha tocado Conocer gente Que trabaja Para empresas Japonesas En México Y como que Es esta parte A veces como de las empresas ¿No? Que también está bien Y mal Como de que Traen la misma Cultura empresarial Del país Como al otro País donde quieren Poner una planta O una extensión De la empresa Y no entienden Como esta parte Como de que Esa cultura No existe No existe en ese lugar Entonces Mucha gente Que trabaja para Japones Luego sufre Esa parte Como Como Wow Wow Espérate Aquí no somos Esclavos Del trabajo Trabajamos un chingo Pero no llegamos A ese nivel Así Sí Ahorita mencionabas Algo muy importante También algo Que me causa Mucha curiosidad Es esta parte De la vida social De la socialización Porque es un país Que aparte Como tú dices La gente es muy tímida Pero aparte Es como Poco expresiva En el sentido Como afectivo Entonces ¿Cómo es esta parte De socializar En un país En el que Pues la gente No habla en el metro Como que trata Como de mantener Todo en su En su entorno Y no como externar Nada hacia afuera Entonces ¿Qué tan difícil es eso? Pues Creo que Sí existe O sea Esa parte De la seriedad De que no hay No hay mucho contacto Entre ellos O sea Incluso Hasta los que son parejas Eso es algo Que a muchos O sea Ya fuera Fuera Del metro Y del aeropuerto Les va a sorprender A mí Mi primera impresión Es No hay wifi En todos lados Necesito comunicarme Con la gente Porque no sé Qué chingados Estabas tratando De resolver Una necesidad De saber Dónde ibas a dormir Sí Podría haber dormido Ahí en el mismo aeropuerto No sé Pero bueno El punto es que La gente A ver Repito No está cerrada Socializar Simplemente No lo hacen Porque tienen Mucho Mucha presión social Demasiada presión social Este Por eso El atuendo Por eso La limpieza Por eso La manera de comportarse Por ejemplo En el metro No puedes llevar Sonido en el teléfono Tiene que estar en vibrador Este Y ahí vienen Muchos lados Este La señal ética Y también Tratar de evitar Ser muy ruidoso Porque Bueno A lo mejor Yo porque me acostumbré Mucho a estar allá Cuando estuve O sea Ya me molestaba Incluso O sea Ver a paisanos Así Haciendo desmadre Hasta a mí me molestaba Este Pero no sé si Fue por la costumbre O porque yo iba solo No lo sé Este Pero el caso Si Si es Este La gente Si puede socializar Con ellos O sea Yo de repente Si le preguntaba A alguien Oye disculpa Que horas traes Oye Está muy bien el clima Ahora La típica La vieja confiable Y ya la gente Es como No sé Ajá Una Una de las cosas Que Que Pues Obviamente Se van a topar Es el servicio Como lo mencionaba antes O sea Si tú Quieres que Quieres que te atiendan Para resolver Una Una duda O quizá A veces una necesidad Lo van a hacer Este Porque si es su cultura Tienen mucho El sentido Del deber Y Quién sabe De ahí Se puede derivar Que te vayas Echar unas chelas Con esa persona O que te vaya A tratar bien O que te vaya Incluso Dejarte quedar En su casa Este Es 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 un volado Es una apuesta Pero la gente Lo puede hacer Y creo que la gente Que venimos De fuera Deberíamos Quitarnos Como ese estigma O esa Presunción De decir No es que Son muy cerrados Y no puedo No voy a hablar Con ellos Que también O sea Ser demasiado Amigable O sea Hasta para mí Es Este Incómodo Bueno Pero si soy yo Sí claro También hay niveles No vas a llegar Y luego Así como de Vamos a abrazarnos Abrazo 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 Compadre Abrazo Compadre Ahora También en ese sentido Por ejemplo De la parte social Y la parte de socializar Por ejemplo Japón Pues no es Básicamente Un país Tan joven Entonces Como Sentiste esa parte También de encontrar Como gente Que empatizara Con tu edad Y eso Por lo que entiendo La población adulta Es más Es mayor Y aparte Es muy mayor O sea Es de los países Más longevos Pues creo que La esperanza de vida Es 80 años Para los hombres Y 90 para las mujeres ¿No madre? Sí, sí Por ahí debe Por ahí está Más o menos Pero Pero justo eso ¿No? Entonces ¿Cómo encontrar gente joven? También O sea ¿Cómo encontrar Estos lugares Donde puedas ir a A conocer gente? A ver Es que Yo sí me cerré Un poco más A ver a mis amigos A los que yo ya tenía Ok Entonces Gente Adicional Que llegué A conocer ahí Pues Eran algunos cuates De ellos Entonces Por ese lado No fue muy diferente Algo que Que me pasa aquí en Querétaro Por ejemplo Que conoces A alguien más Y pues de ahí Ya te acoplas Ajá Eso fue en mi caso Particular En el caso De muchos extranjeros Que vi A lo largo De mis estadías En hostales Yo sí No salen con japoneses Ok Es Es muy raro Que O sea Al menos Que sean Güeyes que están ahí Hospedados En ese mismo stall Pero por lo general No salen Con la gente Que está ahí Y Ahí en los Alrededores Pero pues a ver O sea También tú no sabes Cuál es el horario Que tiene esa persona Cómo Lleva su vida Esa persona Entonces tampoco Te puedes Meter tanto Por así decirlo Y En la parte De la gente Vieja Son muy amables La mayoría De la gente Mayor Es muy Muy amable Este La verdad Donde fue En Sapporo Que fue Donde me quedé Con Una persona En Vía Couchsurfing El vato Súper buen pedo Y claro O sea Todos sus amigos Pues también eran De 50 para arriba ¿No? Y No me trataron Súper bien Este Nos la pasamos A toda madre Piseamos Muy a gusto Este Pero al final De cuentas Eh Es depende O sea A qué A qué quieres ir tú O sea La gente Que va a Japón Por lo general Es porque Ah güey Es que me encanta El anime güey Y van a Kijabara Güey Ok Y eso es lo que vas a ver Donde vas a ver Un chingo de extranjeros Va a ser en Kijabara Porque Allí están muchos shows De Pues Sí De monas chinas Este La frica plaza Como de 10 cuadras No ¿Cuál es 10 cuadras? Imagínate Todo el centro de Querétaro Siendo frica plaza ¿En serio? Desde que era más pequeño Bueno No No Es muy grande Este Kijabara Realmente Pero más o menos Por ahí sería El 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 escala ¿No? Y ahí es donde vas a encontrar Todos A todos los extranjeros Pues obviamente comprando Este A lo mejor yendo Yendo a ver shows Que O películas Que no No van a pasar En mucho tiempo En sus países de origen A los Made Cafés O cafés temáticos En general Este Muchas de esas cosas Las vas a ver ahí Y es Donde la gente Es a lo que va Y a la gente Más turista Pues si las vas a encontrar En ciertos parques O zonas Este Muy turistas De Tokio Este En Kioto Sobre todo Kioto Kioto es Yo creo que las ciudades Wey Donde podrías pasar Una semana entera Wey Y siempre ver algo Nuevo Chingón Wey Siempre Siempre ver algo Chingón Wey Obviamente Pues los que van a Osaka Pues también van allá Este Porque Takoyaki Y Kobe Bif Este Y la gente de Osaka Es mucho más cálida Mucho mucho más cálida Bueno la gente de Kansai De esa región Sí Y a mí me gusta mucho Y hablan diferente El acento es diferente Y muchas palabras Son diferentes También Ah Eh Creo que La parte de encontrar Gente joven Eh Pues puedes ir a cualquier A cualquier bar Ok Eh A cualquier A cualquier bar Y Pues más o menos Calarle ¿No? Por ejemplo Ahí en Shinjuku Este Pues ir más o menos A ir viendo ¿No? Que bares se ven concurridos Eso sí Nunca Al menos que tengas Una suerte De puta madre Wey Que no te chapaqueen Con lo de que te promocionan Este bares Wey Este No me pasó a mí Wey Me pasó a mí Pero ya le he pasado A varios Este Youtubers Por ahí que sigo Este Que Oye mira Ven Te ofrezco Tal promoción En tal bar Y a veces Es una chava Muy Muy Pues linda O a veces Un vato Pues acá Pues bastante Un juzgando Wey Este Pero no Wey No se lleven Por eso Wey Si Si tienen chance De ir recorriendo La zona Wey Y viendo así como Que bares se ven Pues Pues un poco más Concurridos De ahí Ahí cáigale Wey A veces Íbamos a ir A un club Pinche club Carísimo Wey Y Nos ven mamones Wey Para entrar Ahí Wey También Este Y dijimos Nada pues A ver Vámonos Mejor a un bar No Y ya Una chava Se nos acerca Y Oiga pues Este Que Cuanto me dijo Este 2500 Yens Que eran como 500 pesos En ese entonces Me tocó un cambio Tipo de cambio Muy feo Este No pues 500 baros Wey Todo lo que puedan pistear Wey De aquí hasta las 3 de la mañana Wey Y le digo No no Piérdele 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 Maquete Maquete Es como Menos Menos Nos cobró Nos cobraron Creo que 200 pesos Nos cobraron 1000 yens Wey Por cada uno Ok Y estuvimos ahí pisteando Literal hasta las 3 de la mañana El bar No había gente Wey Había otra mesa Wey Y se echó Pero Pero nos fuimos Yo en pedos Wey De ahí No sé ni cómo Regresamos al hostal Wey Ni nada Pero pues Fue la buena suerte Que tuvimos ahí De encontrar Un buen negocio Un buen negocio En rato Pero Pero no lo recomiendo Son arriesgados Son como esas Trampas de turista Si Y lo es Este Ahora Si quieren ir a Como a ligar Entre comillas Porque eso tampoco Sucede allá No van a Es otro tema Si quieres lo comentamos Un poquito más adelante Pero si hay Muchos bares Donde va gente Un poco más grande Y tal vez Te puedas agarrar Una sugar mommy De hecho Si eso Incluso para hacer Las citas Es una sociedad Como muy Muy Diferente En ese sentido De Creo que usan Si usan Aplicaciones También para Digo hablando Ahora como en términos Más modernos Apps Para Para citas Pero inclusive Por ahí alguna vez Vi un video De que De que Si te dicen así Como hasta Cuánto ganas Es como bien Creepy Las citas Está muy Está muy cagado A ver Yo nunca Usé Apps de citas Allá De hecho Ni Llegué a usar Apps de citas Hasta Apenas A finales Del año pasado Entonces No sabría decirte Cómo funcionan allá La verdad Ahí sí Para que les miento Pero si tienen lana Si tienen lana Hay muchos Distritos rojos En todos lados Sí Bueno Es un tema Que quiero entrar Un poquito más adelante Pero Primero Primero me gustaría Regresar un poquito A esta onda De De Del hospedaje Porque ahorita Estás mencionando Que te quedas En hostales Es la mejor manera De quedarse En las ciudades Y en los pueblos A buscar hostales O hay hoteles O hay alguna otra Modalidad Como el Bed and breakfast O Supongo que Ahora hay Airbnbs No lo sé A ver Depende mucho Depende mucho Este Para toda la gente Pendeja Que les recomienda Los hoteles cápsula Tomen Estos para ustedes Ok Nunca Nunca Vayan a un hotel cápsula Es mucho más caro Se lo juego Por ejemplo Ahí en En Shinjuku Bueno a ver Era Shinjuku Pero un hotel cápsula Me salió En 800 baros En ese momento Estaba Lo único que tenía Chido Era que tenía Un piso entero Dedicado al baño Público Tenían sus Aguas termales Bien chidas Para todo el mundo Ok Este Pero era Incomodísimo Y era uno De los hoteles Hoteles cápsula De los Yo creo que De los más viejos De la zona Muy caro Muy muy caro No tenías espacio Para colocar cosas Este En general Muchos hoteles Son así De ese estilo Y los hostales Yo los recomiendo Este Sobre todo uno Que se llama Sakura Hostel Páguenme perros Este Está en Azakusa Creo que Es el mejor Hostel En el que he estado Porque Incluso Hay algunos De los recepcionistas Este Hablan español Ok Tienes 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 Un Pues si son Cuartos compartidos Donde tienes Un par de literas Este En ese entonces Si lo agarras Entre semana Te salía En 2000 yen La noche 400 pesos La mitad Del de cápsula Y tenías una cama Completa Este Por 300 bar No 300 bar No Por 300 yen No eran 500 yen Por 500 yen Tenías un buffet De sopa Y pan tostado Y café en la mañana Ok O sea que eran 100 pesillos O sea 100 pesillos Y ya te ibas bien desayunado No Este No No me acuerdo Si tenían servicio De lavandería Creo que Creo que sí Creo que sí No recuerdo Es que nunca lo usé ahí Fui a los coin laundry Eso también se los recomiendo Las lavadoras de 100 yen Eran 20 pesitos Este Pero tenían cosas Muy chidas Tenías El internet El wifi de ahí Tenías este Tenían también Juegos de mesa Tenían incluso consolas Para jugar así Con otros inquilinos Ahí Ok Este Tienen Tenían eventos También Ahí mismo También te rentaban Bicicletas Si necesitabas ir Como que a varios sitios En ese mismo día Este Tenían Panfletos De todo lo que quisieras De tours Y recorridos Este La verdad es que está Muy bien comunicado Y ya de más Pues si hay otros hostales Que te puedes ir topando Este Yo lo que les recomiendo Es que si pueden Hacer todas sus reservaciones Antes de ir Es mejor Ok Este Esa es mi mejor recomendación Y se pueden ahorrar Una buena feria Si En este caso Sakura Hostel Si te hacía un descuento Si te quedabas Cinco noches o más Por ejemplo Este E incluso Creo que Te regalaban Un Un Este Un Shuttle No me acuerdo Que es Que pueblo Este Y de los Airbnbs Bueno Hasta la segunda vez Que fui Fue cuando ya Noté mucho La diferencia Porque digo Depende Porque un Airbnb Te puede salir Muy barato Si vas Con varias Personas Ok Este Por ejemplo Si van dos O tres Personas Que Es poco probable Que haya espacio Para tres Personas Este Si te Puedes Si te sale Un poco más Barato Si te puede salir Como en Trescientos pesos La noche Más o menos Ok Entonces Pues si Depende Couch Surfing Este Pues es Pues es gratis Entre comillas Claro Necesitas encontrar Un host Encontrarlo Es un pedo La verdad Yo el único Que pude Encontrar En todo ese viaje El primer viaje Fue el de Zaporo Y fue Nomás Un par de noches Este Ah no Me tope otro También También Couchsurfing Pero nada más Fue ahí En Zaporo Este Donde si pude Encontrar En Tokio O en otras ciudades Así más populares Es muy difícil O viven muy lejos De la ciudad Que es ese otro pedo Entonces Unos buenos Estales Hay Muchos Y Pues Ahora si que Básense en los reviews Ok Es creo que Un buen consejo Para Para Sobre todo Para Economizar El hospedaje Que normalmente Es lo más caro Para los viajes ¿Quieren Economizar más? ¿Se pueden Quedar en un parque? ¿No les va a pasar nada? Claro Japón es De los países Más seguros Entonces Seguramente No te van a saltar No te van a hacer nada Pero Ahorita mencionabas Un poquito Eso De que viajaste También por pueblitos Por pueblos de Japón Eso es algo que también Me causa mucha curiosidad ¿No? Porque cuando pensamos En Japón Muchas veces Nos vamos a la imagen De Tokio ¿No? Y de decir La tecnología Y las luces Y los robots Y Toda esta onda ¿No? Como muy tecnológica Pero también luego Cuando nos ponen El contexto del Japón Como de Cultural Y todo esto Pues nos vamos Como a otra imagen Muy tradicional ¿No? Entonces ¿Cómo fue ese contraste Entre ciudades Y pueblos? O sea Estuviste en Tokio Pero también visitaste pueblos ¿Cómo fue este contraste Entre una ciudad grande Y estos Claro Algo que Cabe mencionar Es que Una vez que viste un pueblo Los viste todos Casi casi Ok La arquitectura No es muy diferente Una de otra Y en muchas de las ciudades Incluso Pasa lo mismo ¿No? Este Lo que sí puedo Decir En general De Japón Es que Tratan Tienen mucho Ese arraigo Cultural Tradicional Entonces Si te Si vas en Durante las épocas De festivales Los vas a ver Este En las calles Aún en las partes Modernas ¿No? Ok Y eso es La verdad es muy Muy bonito Muy muy bonito Y también Ellos No tienen Centros históricos Como tal En sus ciudades Sino es la Ellos se basan En la Estación de tren Principal Lo que hay alrededor O sea No hay un downtown Como en otros lados Entonces Pero si hay ciertos Lugares tradicionales Sobre todo Por ejemplo En Tokio Si vas al Palacio Imperial Que son Entradas gratuitas De hecho Y son guiadas Obviamente en japonés Entonces Para los que van En inglés o español Pito De una vez Se los digo Al menos que ustedes Lleven a su guía personal Y ese si lo pagan Este Pero Ahí si se nota mucho O sea El estilo de la arquitectura A lo mejor En algún templo Que vayan Por ahí cerca Les puede Que les toque Una boda Sintoísta Este Que a mi me tocó En En Donde fue En Hiroshima Me tocó ver una Este No no Otro rollo Aparte la chava Era preciosa Traía un kimono Rojo Con blanco Y con unos Unas decoraciones De pesco No Increíble Pero bueno Son de esas cosas Que Si lo comparas Con México Podría ser que Te vas a la cruz Y vas a los A los concheros ¿No? O sea Así Pero Los pueblos Nada más Se basan En los En los Festivales O sea No No es como Que vayas a ver Muchas cosas Tradicionales A lo largo De De tu estadía Creo que El lugar Más tradicional En el que puedes ver Gente con yukatas O con kimonos O con kimonos Kioto Sobre todo Tal vez tengas Chance de ver por ahí A una que otra geisha Ok Es Es No es No es común De una vez Les digo Para la gente Que cree Que Ah sí Vamos a ver Trabajan Por lo general Sobre Sobre Reservaciones Y ya Pues ya Un poco más tarde Y no No son prostitutas Para los clientes Que lo creen No lo son De hecho Ahí Ahorita lo mencionaba De los distritos rojos En Japón Creo que Hay muchos temas Que son tabú Para tal vez La cultura occidental Pero que no lo son Para la cultura japonesa No y justamente Esos servicios No lo son Pero a mí me causó Más curiosidad Más que el hecho De De La venta De servicios sexuales Pues si es que Puedes Incluso Como alquilar Novios O alquilar novias Alquilar gente Para que simplemente Se eche un café contigo Incluso Puedes alquilar animales O sea Perros, gatos Como para Que te hagan compañía Entonces Es como muy Pues para mí Fue así como de Wow Ok Hay de todo Puedo Por una aplicación O como sea Que acuerdes esto Así como decir Voy a salir con alguien El día de hoy Le voy a pagar Para que me acompañe Y ir al cine Y no tiene que pasar nada Simplemente Acompáñame Claro Pagarle a alguien Porque te acompaña Al cine Entonces Ajá Como fue eso Como fue eso Como fue esas partes Como fue ese shock También pues De encontrarte Como esto Como muy normal Como de decir Wow Esto nunca lo he visto En México O en algún otro lado Y aquí es como De ah Pues sí Sí existe Y ahí está Pues bueno Yo realmente Y lo más importante Te rentaste De compañía No No Hubiera sido Una muy buena fortuna Pero a ver La única vez Que salí con alguien Allá Fue con una amiga O sea Hablando de Sexo opuesto ¿No? Sí No le pagaste ¿Verdad? No 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 Pero fue Fue otro Con los compas Que salía ya Incluso con ella Este Era como No es que tú eres Tú eres mi invitado Yo te pago No A ver No espérate O sea A ver Tú me echaste esto Yo te pongo acá ¿No? Este Esa fue mi experiencia Como con citas Por así decirlo Ya Pero En el caso específico De la ciudad de Fukuoka También hay mujeres Muy hermosas ahí Este Si tienen Tienen Una parte Que se llama Riverside Este Donde hay Un Chingo De prostíbulos Ok De De bares O sea Se podría decir Que es la zona roja Este Y Y se ve ¿No? O sea Se ven las chavas Como van de Excesivamente arregladas Y así Ah Es que ya no son prostíbulos Pueden ser Soap lands O Lugares de masajes Porque no No está permitido La prostitución es ilegal ¿No? Se supone Sí Es ilegal allá Este Lo que me pasó Ahí Específicamente Un amigo En paz descanse Este Me prestó Un departamento Suyo Porque Él ya se había mudado Pero todavía estaba La parte de la renta Y así Me dijo Oye pues Vas a estar aquí dos días Pues toma Te presto el depa ¿No? Y yo ya me iba Yo ya me iba Yo ya me iba Para la estación Salían Ya Terminando El plazo Y A las 10 de la mañana Se me acerca un güey Bien arreglado Pero Un chavo Ese Eh 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 Onisa Onisa Y yo Que pedo Japanese girl sex Y yo No mames No güey Ya me voy No mames Ya A las 10 de la mañana No mames Pero Digo No sé Qué tan caro Sea eso Honestamente Yo Yo le calculo Que ha de ir Desde los 3.500 Pesos Mínimo Y para arriba Yo Yo me imagino Me imagino Sí Este Otras zonas Muy Eh Pues De ese estilo Es este Roppongi Eh Ginza Ahí en Cerca de Tokio Ajá Este Que otro Había otro No me acuerdo Cómo se llama Eh En Osaka También Hay Hay otro Eh Cerca de Ay Cómo se llama Este pinche lugar Que es como el centro De ahí De Osaka Se me olvidan los nombres Es que no es Dententown Dententown Es El Akihabara Pero de Osaka Se llama Electric City O algo así No no Electric City Es Dententown Tiene otro nombre Pero también Según es de los barrios Más peligrosos de ahí Pues también te vas a encontrar De todo ese estilo De De vida Activa Eh Pero Es Es muy caro La La industria De Del Sexo Como tal Allá Por ejemplo Tan solo Los moteles Porque te los topas En todos lados Los love hotels No son moteles Love hotels Este Van La Tarifa mínimas Que llegué a ver Fueron 700 pesos O sea Ya ha convertido Y eso Tres horas Ya Ni siquiera Es acá Como que te den Más tiempo O que incluso Te pudieras hospedar Ahí No tampoco Claro De ahí en más Hay otros Que se llaman Cabacuras O Hostess Clubs Este Me tocó ir Pero ya en la segunda vez Me invitó a un copa ¿Ha sido Hostess Club? Y yo Pues no No tengo dinero Para ir a esas madres ¿Cómo que no has ido? Tienes que Si vienes a Japón Tienes que ir a Hostess Club Y yo Pues Pues invitan Pues órale Yo no traigo feria Para esas madres Y ya Me dicen No vamos Ya fuimos a Que ahí es a donde va Con el punto que decías De las chavas Pues no necesitas hacer nada Sino que nomás Están de compañía Y llegas Este Al primero Bueno chavas y vatos O sea Ajá Sí sí chavas y vatos En este caso eran chavas A las que fuimos Sí claro Este Creo que estaba como en 500 baros El Cuando Al primero que fuimos Este Y era Una hora Y ya nos daban Pues Como bebidas ilimitadas Por ese tiempo De un menú Específico Por ejemplo Cerveza de tal Y licores Nomás tales Que eran como Los 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 licores feos Por así decirlo Incluso puede que estén adulterados Así que Aguas Este Y ya Pues se sentaba Te asignaban una mesa Se sentaba Pues dependiendo De De la cantidad De De clientes Pues la cantidad De chavas Que se sentaban ¿No? Ahí Y Pues me sorprendió Porque incluso La chava que estaba ahí Que se sentó Primero conmigo Hablaba español Sabía Varias cosillas En español Y me dijo Es que yo estoy estudiando español Entonces Te das cuenta De que toda esa industria Son Pues Por lo menos Son chavas Que están Estudiando O están tratando De salir adelante Que esa es La otra parte Medio fea Y la sociedad Y Al segundo Que fuimos Ah Porque para esto Hay un hack Pero depende De ti Si vas A un lugar De esos Y le gustas A la chava Es probable Que te des Un número Y digas Que pedo A que hora Sales Se arma algo Pero bueno Yo iba Con mis compas Entonces Pues nada Algo así Más misterioso Pero sí Animado Que llegara A la casa De mi compa Permiso No 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 Me refería Como que O sea Un hack Como que Imaginé algo Muy muy complicado Pues Así como De De No sé De cierta forma Es complicado Porque a ver Para empezar Pues tienes que tener Comunicación Con la persona Bueno En los japoneses Eso ya es Como un 90% De 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 fail Le tienes que gustar A la persona No sé A mí me llamaba La atención Porque O sea Fuera de la parte Sexual Y de la parte Del sexo Y de la industria Del sexo Como que había Toda esta otra Industria De la compañía Que simplemente Era sentarse Beber Y platicar Y era así Como de Neta O de Decir Vamos a ser novios Un día Y como tú No tiene que ser Sexual Sino simplemente Es como novios Ok Vamos a Cenar Pasear al parque Cine Y cada quien Para su casa Es así como De que Compras como Experiencias Muy extraño Bueno Yo lo sentí Claro Pues es que mira Pues yo te lo digo Del Hostess Club Porque es como La aproximación Más cercana Que tuve a eso O sea Al rentar Al rentar Al rentar Al rentar Girlfriend Como el anime Este A ver No es barato Para empezar Ya Muchos Muchas de las cuotas Van desde Creo que Desde los 50 Entre 50 Y 80 dólares Y de ahí Para arriba Lo que estaba viendo En varios otros Documentales Este De forma personal Ninguno De mis amigos Ha tenido La necesidad Amigos 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 Sí 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 Unos cochillos Ya los demás No sé Este Pero si hay Una Si es una sociedad Muy solitaria Exacto De ser al punto Que quería llegar Es que Bueno Para los que vieron Evangelion Este Hay uno Que es el dilema Del erizo Que Mientras más Te acercas a alguien Más lo lastimas Porque tienes Estas espinas Entonces te empieza A dar miedo A acercarte A las personas Este Entonces Así es como funciona La sociedad De allá Las personas Siempre traen en mente El que dirán Y que van a decir de mi Que van a decir de mi Entonces Si no es a través De estos medios digitales Es muy difícil Que se aproximen Unas con otras A diferencia De por ejemplo Nosotros los latinos Que somos Simple y sencillamente Una raza curiosa Se nos llena de curiosidad Saber que chingas Está haciendo este güey A donde va güey Porque se viste así güey Este Y Y a la gente de allá Pues les causa Más bien estrés En lo contrario Pregunta Ajá Este Si Un estrés Estrés social Exactamente güey Entonces Digo por ese lado Pues yo Yo no lo pude comprobar Este Con citas De Apps de citas Ni apps de Personas Pero si existe Ya hay Hay gente Que incluso renta Familias En serio Bueno yo cuando Que rentes Mascotas Se me hizo así Como Como wow O sea fue como Rentas una mascota Bueno Por ejemplo Para eso hay cafés Temáticos Que Como la mayoría No puede tener Una mascota ya güey Porque son espacios Muy chicos Y por el tiempo Que están fuera de casa Este Hay cafés temáticos Donde tú pagas Un cover Y tu consumo O te incluye Ya el consumo Dependiendo Y son cafés De perros Cafés de gatos Cafés de búhos Cafés de reptiles De todo Hay de todo Así tal cual Entonces pues Convives con los animalitos Durante el tiempo Que tú Que tú hayas Estás ahí Y eso también Le sirve mucho Como un Antiestrés No mames A mí aquí Eso Si hubiera uno Aquí en Estados Unidos Yo pagaría Por ir a acariciar Un perro En una cafetería Si te hace falta Sí Y Cuando vives solo Está cañón Claro Es parte De una sociedad Solitaria O de situaciones En las que uno Se encuentra Con esa Soledad Claro Que afortunadamente Pues muchos En México Pues no tenemos Esa necesidad Por eso Se nos hace raro Pero Lo que tú mencionabas Incluso culturalmente Ellos son muy así O sea Es esta onda De que incluso Hay Vi algunas cosas De que hay Hermitaños Voluntarios ¿No? O sea De que hay gente Que literalmente Se encierra De su departamento Y sale Para nada O sea Ya ahorita Aparte con la tecnología No necesitas salir De tu departamento Consigues comida Y todo Es que es un tema Es un tema muy delicado Porque particularmente Una amiga sufre de eso Se llama Hikikomo Ok Este Y es un problema Ya psicológico O sea Una cosa es que A ver O sea Tengas un trabajo Que te permita Estar en casa Y no salir Y bueno Los adelantos De que todo mundo Todo te puede llegar A la casa A la puerta De tu casa Pero es un problema Social Que está creciendo Allá en Japón Porque la gente Ya no sabe Socializar Ese es el problema Y Pues claro O sea Es delicado Porque Una amiga sufre de eso Y pues Se trata de comunicarme Con ella Y nada O sea No No me responde Pero tiene que ver Mucho Obviamente Con ciertos Situaciones Personales Algún Eventualidad Que te haya Dado un bajón Así de cabrón Y la recuperación Es muy lenta Hay muchas Sociedades civiles Que incluso Se dedican A A rescatar Gente De esa situación Y Y no es de Me encierro una semana O sea Hay gente que dura Años Si no es que Deja Encerrado Yo había escuchado Eso Que pasan meses Años Sin salir Sin socializar Con nadie Si Está Está cabrón Yo lo que les digo Es que A ver Toda esa gente Que sufre Mayormente Esos problemas Es porque No se ha Permitido Salir De ese país Y Conocer un poco La calidad Que pueden Encontrar En otro sitio A ver No es tu No es tu país De origen Y mudarte No es tan fácil Pero lo puede Pero es Pero es asequible Sobre todo Si es un lugar Donde te vas a Las cosas más baratas Claro Ya 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 Si Como dices Es un problema Muy delicado Inclusive que a veces Lo podemos ver reflejado En nuestras propias sociedades Tal vez a un nivel No tan Marcado O tan Encajado Como en la psique De la sociedad Pero si Se llegan a ver Estos casos Sabes que es cagado Que incluso Los abrazos Se les hacen Así como de Oh verga we Que hago we No computa esto We Si 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 También También estuve viendo eso Y ni siquiera Como abrazos Y eso entre parejas O entre familia Ni siquiera es como algo Que sea Común Bueno Y Bueno finalmente ¿Cuál fue Tu lugar favorito? ¿Cuál recomiendas? ¿Y por qué es el centro Pokémon? No no es cierto Uy wey El centro Pokémon Del Sky Del Sky Tree Wey Yeah Es El mejor pinche sitio Es mi sueño wey Quiero ir ahí Wey Gastar todo mi dinero wey A que me hagan La pinche estatua wey La pinche estatua Del Rayquaza wey Que tienen ahí wey Está Perrísimo wey Y para los que no saben Por qué está más Perrón Es porque Rayquaza En la versión Esmeralda Bueno En las versiones Original Salía en una En un área Que se llamaba O en un edificio Que se llamaba Sky Tower Wey Entonces este es el Sky Tree Entonces por eso Tiene sentido ¿No? Ajá Pero si pudiera decir Este Un Un lugar Así que me gustó mucho Eh Osaka Ok Osaka La gente Es muy Es muy cálida Este Son más bromistas Es la cuna de la comedia Ahí en Japón Este Para los que no sepan Ah Comida Muy rica En general Este Y ¿Qué más puedo decir? Ah bueno Es que muchos La mayoría de mis amigos Viven ahí Entonces pues Con mayor razón ¿No? Claro Pero un lugar así como Para vivir Este Yo preferiría Mil veces Sapporo Ok Porque una Tienes Un chingo de fábricas De cerveza Alrededor wey De Sapporo De Asahi De One Draft Este Ok De Kirin Creo que también está ahí Si no me equivoco Este El clima está De puta madre wey Está perfecto Ahí sí puedes Sobrevivir a los veranos De allá de Japón Ok A lo mejor los inviernos Si son frío lentos No Pero yo sí soy Hombre de las nieves Entonces A mí sí me gusta Y es frío Mujeres Mujeres guapísimas wey Pero Y tienes Casi de todo El único problema Es que Es una ciudad Mucho más pequeña Comparada con Osaka Y con Tokio Entonces Podríamos decir que Sapporo podría Ser como un querétaro Por así decirlo Ok Este Es en relación A escala Ajá Y la ventaja Que tienes mucho Allá es que Hay muchos lugares Naturales Para ir a ver Este En lo que son Montañas Este Hay Hay volcanes También por ahí Obviamente Las costas De allá A ver No son playas Como para Irte Ir a nadar Pero Tienes una muy muy buena vista Eh Los La comida Es Excelente wey Allá Así Una vez que prueban mariscos En Hokkaido wey No quieren probar mariscos En ningún otro puto lado del mundo Así Tal cual Eh También tienen mucho ganado allá Entonces la La carne también es buena Tienen cerveza Buena wey Que más puedo decirles Pero Así un lugar Para pasarla De puta madre Osaka Definitivamente Osaka Muy bien Pues esa sería la recomendación Yo creo Nos faltó Tocar muchos temas Sobre todo lo de la comida También tenía mucha curiosidad Igual lo dejamos para Otro podcast Para la parte 2 Para la parte 2 De este podcast Eh Y pues nada Yo creo que con esa recomendación De Osaka Nos podemos despedir Gracias Muchas gracias por Por haberme ayudado A abrir esta tercera temporada Esperemos que le vaya bien Por ahí te espero A ver si más adelante Esta temporada O en la 4 Y pues nada También mi celular ya está muriendo Gente Que no ve esto Que no sabe los problemas técnicos Y el estrés técnico Detrás del podcast Es como de Madre Ese celular se va a apagar En cualquier momento No te preocupes Pues de verdad Gracias por haberme invitado Y digo La parte 2 Me quedé con muchas ganas De comentarles un chorro de tips Porque la verdad es que Japón Viajar allá no es tan caro No es tan caro Como la gente cree Este Solamente es hacer ajustes Y Y irte más a la aventura Aventurarte La verdad Esa es la clave Aventurarte O sea No ir tan cómodo Es lo chido Ok Sí, sí, sí Claro Yo creo que hacemos parte 2 Seguro Y la ponemos más adelantito En el podcast Órale En la temporada Pélate Va, me parece perfecto Perfectísimo Bueno, pues muchas gracias gente Por escuchar este podcast Ya saben Síganos en nuestras redes sociales Como JustGente En Spotify Y en YouTube También sigan a Rich En sus canales Toolbridge En Facebook En Instagram En DeviantArt Y Twitch Cierto Por ahí puedes agregar Otro anuncio No sé Qué más Dónde más te puedan seguir Cuando OnlyFans No tengo A qué hora streameas Este Haz tu anuncio Yo lo adelanté un poquito No, muchas gracias Por la promo Ahí Banda De verdad Apoyen este tipo de podcast Apoyen aquí a JustPeople Este Y pues en el caso particular Síganme en las redes Que mencionó Este Mi buen amigo Charlie Y pues nada Yo Tres semanas Tremeo por lo general En la nochecita De 8 a 10 Este Procuro que sean Lunes, miércoles y viernes Pero a veces Muevo los días Por cuestiones Sociales Recuerden Socializar Es importante No sé No sé No se encierren tanto Banda Perfecto Bueno, pues sigan Sobre todo en el Instagram Es cuando anuncias A qué hora estás streameando Y en qué canal Y en qué plataforma Entonces Por aquí van a estar Las redes sociales Para los que tengan YouTube Aquí en el mismo video En la misma pantalla Van a estar por aquí abajo Y Para la gente que nos está Escuchando en Spotify Bueno, ahí en la descripción Está Las redes sociales de Richard Para que lo vayan a seguir Gracias Papu Pues muchas gracias Cuídate hermano Y nos vemos En el siguiente capítulo De Japón Bye Aplausos Aplausos Aplausos